ok ok este es el vídeo número 367 del curso de proyectos de software vale donde estábamos regresemos a la página la aplicación vale aquí no obtenemos por ahora los estacionamientos que están ocupados luego nos ocuparemos de esa tarea nos encargaremos de ese oficio bueno si aquí podemos aplicar a veces 123 buscar listo entonces este botón ingresar se debe activar a ver repitamos aquí ingresar vehículo se se agregan más tiene que vaciarse cuando cuando sobrepase el límite mejor dicho cuando se cargue la página le vamos a indicar aquí donde se cargan los módulos este es el container dentro de ese container es es donde se agregan los elementos vale entonces vamos a decirle aquí container no debería quedar con ese nombre no me gusta esa variable así f2 listo con tener empty miremos control r selección tan vale cerramos volvemos a abrir queda vacía perfecto vale 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 entonces indicamos aquí se vacía o se limpia o se limpia o se limpia se limpia la grilla de módulos cada vez que se abre el modal listo en vale aunque escribimos necesitamos hacer lo siguiente que ingresar que desactivado mientras que no se busque un vehículo y se seleccione un estacionamiento vale realicemos esa tarea este demo punto x html no es necesario pensaba cerrarlo pero no es necesario listo ese botón ingresar estará deshabilitado cuando se habilita cuando vemos clic aquí verificamos que se haya escrito una una placa que se haya presionado ese botón ok ok yo creo que este botón lo podemos activar cuando demos clic en buscar para digamos simplificar un poco la tarea vehículo buscar en ese botón ese botón debe tener un id coloquemosle como id btn ingresar ya hay un btn que a ok sí escribamos aquí a veces uno dos tres ahí ya se activa solamente con que se pulse el botón entonces lo dejamos aquí escribamos como commit el botón de ingresar se activa cuando 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 se verifica la disponibilidad o no de la cuando se verifica la placa de un vehículo o dejar dejarla de esta manera dejar de esta manera el mensaje perfecto entonces aquí leemos el valor listo escribamos aquí el campo no puede estar vacío cuando pase este cuando pase esta prueba entonces habilitamos el botón de lo contrario se desactiva el indicador de carga y se retorna de esta función de esta función anónima es decir no se ejecuta el resto del código por ejemplo seleccionamos la sede por ejemplo aquí no se activa pero si escribimos una placa ahí ya se activa el botón este botón de ingresar eeehm hará lo siguiente si tenemos marcado un uno de estos elementos con este color es decir con la clase con la clase eeehm se me olvida el nombre de la clase eeehm parking spot occupied escribamos el código para ese botón antes un commit es stream o trim stream esto devuelve una cadena y quita el espacio vacío al principio y al final de la cadena escribamos aquí verifica que el usuario haya escrito una placa listo entonces después de esta tarea podemos hacer escribir el el handler el event handler para el botón para el botón btn ingresar es este habilita el overlay eeehm antes esto lo voy a dejar comentado control k control c como se llama la clase esta a ver verifica si hay un elemento si hay al menos un elemento con la clase eeeh activa entonces el query selector básicamente quedamos aquí podríamos escribir como opción eeehm módulo seleccionado si no hay nada seleccionado eeeh podríamos mostrar aquí un mensaje eeehm no con un alert sino cuál es la librería que estamos utilizando la de suite alert a ver metámonos aquí a medio pago a medio pago debe ser por aquí un mensaje sencillo como este suite alert fire volvemos aquí aquí esto sería advertencia warning debe seleccionar un módulo de parqueo y termina la ejecución valida que se haya seleccionado un módulo de parqueo listo dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós adiós adiós